Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para enseñarles cómo ustedes pueden hacer su Light Wallpaper como este que yo les voy a enseñar a continuación de esta manera. Miren qué bonito. Este es el interior del iPhone X, iPhone XS, iPhone XS más. Así que se ve por el interior del dispositivo. Así que les voy a enseñar cómo lo pueden hacer de una manera bastante fácil y sencilla. También ustedes lo pueden hacer con sus videos, con cualquier video que ustedes tengan. Con esto no hay problema. Así que solamente tienen que seguir los pasos que les voy a enseñar. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierda ninguno de mis videos. Siempre estoy haciendo video para enseñarle algunas cositas nuevas. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Antes de empezar con este video deben tener algunos requisitos. Deben descargar algunas aplicaciones y después deben ir al link que le voy a dejar en la descripción del video. La primera aplicación que deben descargar es Google Drive porque con esta aplicación es que vamos a tener la posibilidad de descargar estos videos que les voy a mostrar. Pero si ustedes no lo quieren hacer con estos videos que yo les voy a mostrar, ustedes lo pueden hacer con cualquier video que ustedes tengan guardado en su dispositivo. También necesitan esta aplicación IntoLight para convertir los videos en Light Wallpaper. Así que vamos a empezar rápidamente. Una vez que ya hayan descargado la aplicación, que ya tengan las dos aplicaciones, entonces entramos a la aplicación de Google Drive y aquí nos registramos con una cuenta de Gmail para que nos dé la opción de entrar a la aplicación. Entonces nos vamos al link que les dejo en la descripción del video donde estarán los videos que vamos a utilizar para convertirlo en Light Wallpaper. Entonces le damos en la parte de arriba, aquí donde dice abrir en Google Drive, le va a salir de esta manera. Podemos ver que aquí nos salen las fotos, o sea, los fondos de pantalla que no son video y también salen lo que son los videos. Para poder pasarlo a la aplicación de IntoLight, lo único que tenemos que hacer es darle a estos tres puntitos que nos salen en la parte derecha a donde está el video. O sea, elegimos el video y le damos a estos tres puntitos. Nos saldrá este menú y entonces le damos abrir in. Nos va a salir, va a cargar un poquito y aquí nos va a salir ese menú. Si ustedes quieren, lo pueden guardar en la aplicación de documentos. Si quieren, si quieren, lo pueden guardar en la aplicación de nota y también si quieren, lo pueden compartir por alguna red social que ustedes quieran. Pero lo que nos importa es copiar a IntoLight. Le damos aquí y automáticamente se va a copiar el video directamente en la aplicación de IntoLight. Aquí hay algunas cosas que deben tener en cuenta. Le pueden cambiar el fondo de pantalla si ustedes quieren, pero no les recomiendo que hagan esto. Le pueden poner filtro de esto que está aquí. Mira, aquí se ve un poquito más bonito. Le ponen el BT1, que yo creo que es el que se ve más bonito. Y aquí tenemos la opción para poner la velocidad en la cual ustedes quieran que vaya. Si quieren que vaya lento, si quieren que vaya más rápido, eso ya es cuestión de ustedes. Yo lo voy a dejar como está. Y si en dado caso su video tiene sonido, les recomiendo que le quiten el sonido para que no suene cuando ustedes lo tengan como fondo de pantalla. Una vez ya hecho esto, entonces le damos aquí arriba, le dice crear. Vamos a darle crear y nos saldrán estas opciones. Le va a decir algunas opciones que son de la versión de pago, que si quieren repetirlo dos veces, tres veces, pero no les recomiendo que hagan eso. Entonces le damos aquí donde dice no repetir. Ustedes verán que automáticamente va a comenzar el proceso de hacer el Live Wallpaper. Así que aquí solamente tenemos que esperar unos segundos. Una vez que ya haya terminado, aquí nos salen estas dos opciones. La única que tienen que hacer es estar donde dice Save Live Photos. Le damos a salvar. Si le salen estos anuncios, le damos a que no. Y ustedes verán que ya se ha salvado el Live Photos. Una vez que se haya creado, ustedes pueden ver aquí está en mi dispositivo. Si le presiono la pantalla, miren cómo se ve. Algo que no le mencioné al principio es que esto solamente es compatible con dispositivos que tienen 3D Touch. Los otros dispositivos que no tienen 3D Touch no le va a funcionar. Solamente desde el iPhone 6S en adelante. Una vez que ya tengan su Live Wallpaper hecho, lo único que tenemos que hacer es darle ponerlo como fondo de pantalla. Y aquí vamos a elegir cómo queremos ponerlo. Si queremos, lo podemos poner más pequeño. De esta manera que ustedes lo ponen a su gusto. Yo lo voy a dejar así. Entonces le damos, deben seleccionarlo aquí como Live Photos. Y entonces después le damos aquí donde dice Lock Screen. Le damos aquí y automáticamente se va a poner en su pantalla de inicio. Así que ustedes verán, mirenlo aquí. Ya está puesto. Miren cómo se ve. De verdad se ve bastante bonito. Así que de esta manera es que ustedes pueden hacer su Live Wallpaper para ponerlo en su dispositivo. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Todo lo que necesitan se lo va a dejar aquí debajo en la descripción. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.